Buenas a todos chicos, llevamos unos días ya sin vídeos, pero es que no había habido muchas novedades en el juego Pero sin embargo, sin comer ni beberlo, de la noche a la mañana se ha venido un banner de Samuráis Bueno ya se había filtrado, ya lo habíamos comentado en el vídeo anterior, pero ha llegado ya Está por aquí y también se va a venir el banner de jugadores de afines a la agilidad Va a venir un Margus nuevo, junto con también Napoleón y alguna cosita más que vamos a ver ahora Vamos a ver lo que tenemos por aquí, vamos a ver la nueva ruleta de Samus A ver que os puede parecer, la verdad yo creo que os va a parecer que está muy chula Es una ruleta de steps, ¿vale? de 7 steps Y es un poco extraña, así que la vamos a explicar poquito a poquito En principio los jugadores aumentados, los jugadores selectos son el Ken Wakashimazo, el rojo, el 97, el de puños El que tenemos nosotros en el equipo Japo Rojo, un buen portero Se rumoreaba que le podía andar al día de oculta, ¿no? de habilidad latente, pero no le ha caído nada Así que bueno, extraño, ¿no? porque es un Ken que está muy bien, es bastante top Pero tampoco es top, top, top tier, ¿vale? es un portero sólido, es un portero muy bueno Es un portero de tier alto y sobre todo con la técnica del 99, tiene una técnica tan potente en cuanto a momentum Que se vuelve bastante poderoso, pero bueno, me extraña que no le hayan hecho nada Y que le vuelvan a meter como aumentado, ¿no? en este, ¿vale? Luego debastamos el Izawa, que es buenísimo, ¿vale? es un jugador completamente core en Japo Rojo Porque da a todos los japoneses rojos la probabilidad de interceptar con la latente, con lo que es una locura Aparte, él cuenta con el 100% de intersección automática, con lo que lo convierte en una bestia Y es un jugador muy importante, la verdad, este Izawa Además es un jugador que no tiene muchas versiones, con lo que es fácil de meterlo a un equipo Por ejemplo, si imaginaos que no la tuviera Izawa, la tuviera Subasa Pues tendría que ir a lo que vas a ver, siendo Izawa, pues es muy fácil de wildear el equipo alrededor de él También viene otro de los core, ¿no? en Japo Verde, el de Saguada, ¿no? Amo del medio campo, que sobre todo bustea con las latentes, bustea igual 5%, le da también un 1% a Japos Tiene doble posición, MCMCB, gran jugador también Tiene un pase monstruoso, además viene con el pase milimétrico de ese Que es prácticamente imparable si le das balón a Saguada atrás Y este con el Mitsubi latente, el Mitsubi diamantino, hace una pareja que es muy muy buena, la verdad La verdad que los aumentados son muy buenos jugadores Y por último, pues tenemos todavía a este señor, que no sabemos muy bien qué pinta con esta camiseta que porto yo hoy La verdad, el Aoi 666, el Aoi Satan, el Aoi God Tier, como lo queréis llamar, el puto amo de la barraca Sigue siendo un jugador muy bueno, sigue siendo un jugador de Tier al Tier 1 por lo menos Quizá no Tier S Pero sigue siendo muy bueno, el Japo Rojo a mí me gustaría tenerlo, la verdad es un jugador que no tengo a Aoi rojos Es un jugador que me vendría francamente bien, pero vais a ver un poco a la trampa Porque vais a ver cómo está el tema de los aumentados, el tema de los garantizados Para sacar a Aoi, la probabilidad alta de sacar a Aoi viene en el Step 7 Y eso es complicado, vamos a contar cuántas bolas hacen falta para ir a por Aoi en caso de quererlo Y por último, Gaokutigawa, Japo Azul, defensa completamente imprescindible en Japo Azul Increíblemente bueno para Latente 1% a gol de 23, japoneses Arche enemigo de remates, luego tiene también Latente, se ufa contra balones aéreos Tiene un bloqueo muy bueno, tiene una muy buena entrada también Y es un defensa muy sólido y un defensa muy potente en Japo Azul, la verdad La defensa Japo Azul, de las mejores del juego, junto con el Owayna de Azul, que llevan todos Y también el Kishida, que también es muy top dentro del área Bueno, vamos a ver los detalles de la ruleta, sobre todo para qué es este vídeo Para ver si merece la pena tirar Vale, la respuesta fácil es sí, vale, porque ruleta samurai siempre es bueno Todos estos jugadores son mínimo mínimo muy buenos, vale, sin decir imprescindibles son mínimo muy buenos Bueno, los jugadores no hay ningún nuevo, así que lo que conocéis, vale Lo que hemos dicho del K, del Izawa, y tal, vamos a ver las probabilidades, que es lo que realmente importa, vale La OI, bueno, la OI sigue siendo buenísimo Es que la pasiva de la OI del 30% lo hace un monstruo O sea, el stats aquí lo ves y dices, no es para tanto, pero claro Entre latentes, el 30% y demás se vuelve una bestia Y la intercepción a X es que es demasiado buena Bueno, vale, vamos a ver cómo va esto Primer tiro, 30 bolas Probabilidad del 3%, vale Es decir, está toda la pool, vamos a ver las probabilidades, de todos modos Creo que no cuesta nada Que nos pueda venir bien Esto siempre está un poquito en cargar Yo, vamos, me quiero asegurar que es 3%, pero vamos, diría Me jugaría una mano a que es una ruleta del 3% Como todas las step ups hasta ahora, vamos, no creo que le vayan a cambiar Me voy a poner un 5% por nuestra cara bonita Eso no sería muy propio de Clav Sería ser bueno con el usuario y no lo están haciendo Vale, sí, 3%, 200%, está toda la pool Vale, vamos a ver hasta dónde llega Están aquí, bueno, nuestros samuráis, ¿no? Están también los samuráis 2.0 Aunque ya están un poquito out-dated, la verdad Son jugadores un poquito ya, por ejemplo, este Ken es un jugadero Es su base lateral Bueno, este Gito todavía está bastante bien El Gino raro, el Gita este, también está en los 97, ¿vale? O sea, por lo menos es una pool, digamos que es una tirada de ruleta normal ¿Vale? La primera Compro a ver que sean muy buenos jugadores Estos jugadores son todavía muy buenos, los 97, ¿vale? No están para nada fuera del meta Y bueno, está el que hasta el Quisida Y también está el gol de 23, interesante Y luego ya pues todo el pozo, ¿no? Toda la mierda gorda Es que claro, pensad que hay 234 jugadores, ¿vale? Es una locura Todavía esto Madre mía Los mexicanos Vergüenza le deberían dar a que estén los mexicanos, ¿vale? La verdad que no, si no los hayan quitado, me parece increíble Secundarias, los alemanes también están, que son buenos El Mitsugi nuevo, el Nakanishi El Logo Jito, los de secundaria El Ichizaki este, el que es lateral Y los 0.01 Junto con Levin y Amurdenzo Bueno, a ver Un poquito trufero el hecho de que Por cierto, no me gusta nada que se quiten las probabilidades Un poquito trufero que esté todo a la full otra vez Pero bueno, eso es claro, ¿vale? No es nada que no esperásemos La puta verdad, chicos Bueno, están todos los samuráis Y la mayoría de estos samuráis son útiles Los 2.0 se han quedado un poco atrás Pero todavía se les puede sacar algo de jugo A ver, el problema es que depende que 2.0, ¿vale? Porque, por ejemplo, Genzo, ¿no? Ya no está para nada Subasa tampoco El 2.0 El Misaki es malísimo Pero bueno, hay alguno todavía Los Tachibanas y Ichito son todavía jugables Vale Segunda probabilidad Bueno, 40 bolas La misma probabilidad, 3% Con todos los samuráis en la full Tercer step 50 bolas Un SSR garantizado Aquí viene lo bueno, ¿no? En plan, eh... Sí, te puedes llevar Y esto es lo importante Las probabilidades de los que están aumentados A ver cuánta probabilidad hay de samuráis en el garantizado Aunque sea de samuráis, del que sea, ¿vale? No vamos a distinguir por tipo Es que es una ruleta un poco extraña Porque he mezclado un batiburrillo de jugadores japoneses Que está muy bien Pero bueno, va a haber que ver Si están con algo más de probabilidad que los normales, ¿no? Que te salga esto Que te salga el Hyuga El Hyuga Neo Tiger El de mierda El del principio Así que bueno Eso es lo que quiero comprobar Porque esto marca mucho la situación Vale 10% Vale, vale, espérate Vale, 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 vale Esto es bueno, ¿ves? Esto está muy bien Tienes un 10% O sea, es un 100%, ¿vale? DSS es la garantía Pues de este 100% 1, 2, 3, 4, 5 Hay un 50% que te toca un aumentado Es un Kano Cruz Está bien, ¿eh? Está muy bien Ojo Es una chance muy interesante O sea, es un 10% de hoy Bueno Pues está mal A ver Cualquiera de los 5 Lo malo es que Lo malo de esto es que como Es probable que ya tengas alguno Te puedes cagar en todo Porque es que yo por ejemplo De aquí tengo al Wakashimazu Tengo el Zawa No tengo al El Gawa no me sirve Y Zawada pues Bueno, tampoco me serviría Al principio no debería Necesitarlo para el Japón Rojo Con lo que Joder Llegar al tercer step Para tirar en algo Que realmente no sé Si lo necesito Me duele un poquito Porque luego me sacan Yo que sé El drift es algo interesante Un superdrift O cualquier cosa Y le da Bueno, luego están el resto Y estos ya no son aumentados Y tienen todos la misma probabilidad ¿Vale? Igual que los pozos Digamos por así decirlo Bueno Pero es bueno saberlo Que por lo menos Sí, sí Todos igual Por lo menos el SSR garantizado ¿Vale? Que no es No es pozo ¿Vale? El 50% de probabilidad De aumentado Eso está muy bien Eso es algo que no suelen hacer Y por una vez Creo que esto le da valor A la ruleta Aunque solo tirar hasta el Simplemente con tirar Hasta el step Del SSR garantizado Son ya Son 70 Son 120 bolas Para una probabilidad alta De un aumentado ¿Vale? Hasta aquí son 30 Y también tiene un buen Aquí te pueden tocar SSR ¿Por qué no? O sea, a ver Tampoco es Un pozo directo O sea, a ver Es poco probable Pero te puede tocar Por lo que 30 aquí 40, 70 Aquí ya tienes 120 Tienes uno Aquí tienes un balón De más 20 Que ojo A ver Sigue siendo una tirada normal Esto es como esto Pero por 50 Pero un balón de más 20 Está bien O sea, por lo menos Es un regalo interesante ¿Vale? A cualquiera le viene bien Un regalo Un balón de más 20 Para cualquier disparo Está muy bien Vale, cuarto step Hasta aquí nos llevaríamos gastados 170 bolas ¿Vale? Si tiramos el cuarto step Para tirar el quinto Necesitamos 220 bolas Son bastantes bolas Si tenéis bien Y si yo también Un SSR Es la edición japonesa 1997 garantizado ¿Vale? ¿Esto qué significa? Tienes uno Un SSR garantizado Entre los cuales Solo va a poder ser De los de la camiseta De 97 Ken Saguada El Matsuyama Superreserva Akai Akai Muro japonés Defensivo Que no le pasa ni Dios El Misugi latente Maestro de los duelos ¿Vale? El Genzo El Genzo 3.0 Esos son Los que te puedes llevar Hay un Kazuy Un Masao Hay un Mita Y tal Evidentemente Los de 97 Los de la camiseta De las Yamitas ¿Vale? Por así decirlo Hasta ahí Llevamos 220 bolas No, si no 99 70 120 170 220 220 Si tiramos el sexto Que son 270 bolas Ya nos dan Uno de Golden 23 Garantizado Eso significa 2006 ¿Vale? El 2006 En la camiseta De Golden 23 La de Adidas Eso significa O Higawa O Higawa Nita Golden 23 Izawa Mitsugi Misaki Matsuyama Morisaki Y creo que ya estaría O Higawa Bueno, espera Higawa Y alguno más había por ahí Ah, sí El Wakashimazu Delantero Y ya estaría O sea Hay jugadores muy buenos En esa pool de jugadores Todos son buenos Menos Morisaki Morisaki Diría que es el más Bonzo de los De los De la selección De Golden 23 Así decirlo De hecho el Morisaki Me toca a mí No lo tengo ni de suplente Para que os hagáis una idea Es un jugador Bastante mediocre Los demás Pues el Nita Golden 23 Es bueno La verdad El Higawa Es muy bueno El Wakashimazu Es un poquito específico Pero bueno Vete goles Desde cuando Luego el Misugi Es bastante decente El Misaki Sobre todo El Misaki verde Es buenísimo Y el Higawa También El Higawa Es completamente top Y si ya Esto es 270 balas Y si ya Gastamos 320 ¿Vale? Por así decirlo Aquí te dan Sí o sí Un jugador De entre los 5 De los aumentados Es decir O Ken O Aoi O Higawa O Izawa O O Saguada ¿Vale? 97 Y eso sería A ver ¿Es una buena ruleta? Sí Depende de lo que necesites Es que Puede haber un problema ¿Vale? Que estas ruletas Es un refrito O sea Si fuera una ruleta De jugadores nuevos Sería la hostia ¿Vale? Porque las probabilidades Son bastante buenas Sobre todo El Step El Step 3 Será garantizado El Step 4 Si no me equivoco Es muy interesante Este Step Hasta aquí No El 3er Step Está muy bien Porque es un 50% De un aumentado O sea Yo por ejemplo Si quisierais tirar en plan Un poco Venga va Que hace mucho Que no gasto bolitas Y me parece un buen banner Yo tiraría hasta el 3er Step Son 120 bolas Y te asegura O sea Es un 50% De un SSR muy bueno O sea De un SSR nuevo Por no hablar de que Aunque no te toque de los nuevos Te puede tocar Samurai Que quieras que no Es mejor que normalmente Un tic en SSR O cualquier ruleta Y eso ya lo hace bastante bueno Hombre Si vienes y ir Si vas a Japos Y te interesa Y quieres ir all-in Pues obviamente Todos estos SSR Garantizan un jugador Potente Lo malo Que es probable Que tengas que alguno de ellos Porque como son banners Que ya hemos tirado por ellos Porque cuando salió el gol de 23 La gente tiró Cuando salió el banner 97 La gente tiró O sea Los 3 banners de 97 La gente tiró mucho La gente tiró mucho Por el gol de 23 Es que es así Son muy buenos jugadores Y la gente ya tiró Por ejemplo Yo tengo 2 kens ¿Vale? Tengo el kens Lo tengo dupe Tengo 2 nita También O sea Te quiero decir Que al final Es un poco a la putada Igualmente Una ruleta muy buena Muy poco habitual en club La verdad Y creo que Sobre todo para jugadores nuevos Para jugadores que habéis hecho re-roll Buah Es una ruleta increíble O sea Es buenísima Te pueden salir muy buenos jugadores Y que te van a venir muy bien Sobre todo para cuando no tienes ya Si no tienes a ninguno Tira O sea Si no tienes ninguno Ningún samurai de estos Tira obviamente Y depende cuáles te falten Donde puedes tirar La verdad Si te falta portero Este kens es muy probable Que salga Es uno Es uno de 5 Bueno no No es exactamente tan probable Es un 10% Es que bueno Las probabilidades de Klaus Son una mierda Vale ¿Qué más va a salir? Roleta azul Lo que decía de Margus Y bueno Os puedo comentar Que hay una filtración De De un poquito Lo que va a traer Vale Vamos a que os subas Ahí en un momentito Y bueno Esta es la pasiva Vale Que se ha filtrado Del nuevo Margus El nuevo Margus No se saben las stats Vale Pero Va a tener Esta nueva pasiva Que tiene también El Roberto Rojo De línea caliente No hotline De línea directa Con Shester Eso quiere decir Que si el balón Se lo manda Shester A Margus Se bufa un más 15% Es una buena pasiva Sobre todo Porque Shester y Mardas Sobre todo En Euroazules El Shester azul Es un Es un Es un centrador De valores altos Vale Con lo que es un tío Con un muy buen pase Tiene además El pase ese El pase aéreo implacable Y es un Shester muy bueno La verdad Si este Margus Tiene buenas stats ofensivas Puede estar muy bien Lo único malo Es la ruleta En la que está este Margus Que trae también Que trae también este Margus Algo muy interesante Y muy cotizado Para la gente Que tiene el Dreamfest Que es un cabezazo De 475 de momento Un cabezazo alto O sea una chilena Ahora sí La chilena cabezazo Se llama Sparehead Spare No sé Algo de Arrowhead O Sparehead Seguramente lo hagan Remate penetrante O una cosa así O la O Remate lanza de cabeza O una cosa así No sé cómo lo llamarán Creo que es Sparehead Arrow O algo así Un rebate alto De 475 de momento Por el que seguramente Todo el mundo Que es Euroverde Y por un casual No tenga algún Margus Con cabezazo Pues seguramente Decida tirar por él Aunque solo sea Por la posibilidad De conseguir un cabezazo alto Porque es donde realmente Es útil Margus El Dreamfest Aunque es muy bueno Tirando de suelo también Porque él Tiene el área de penal El rey del área de penal Y demás Donde realmente brilla Es en balón alto Donde es muy bueno Y donde destroza Y además son muy buenos jugadores Para ponerle balones altos Igualmente Al Dreamfest Por ejemplo Está Goete Que de hecho Es el combo más tonto El Goete Le sirve balones Se va por banda Con el regate monstruoso Que tiene Y se va Le sirve balones a Margus Pero si por un casual No tienes el cabezazo alto Pues está un poco jodido Es lo que le pasa A Neokun Un youtuber Que le sigo desde hace mucho tiempo Que siempre le veo Los PVPs Ahí el tío Luchando por subir a Superstar Y muchas veces Lo pasa mal Porque tiene que tirar Con el high angle head De a 80 Y con eso No mete goles A los porteros top Y quizá con este cabezazo Pues si lo consigue Pues va a flipar El upgrade De su Margus Este es increíble Más que nada Porque no es tan fácil De conseguir el cabezazo De Margus Y este es de 475 Es un remate top Digamos Dentro del juego Con lo cual Está muy bien Y bueno Esto es básicamente Lo que se ha venido En principio Estas son las novedades Sigue todavía El tema de las tiras De 10 casillas Y demás A mí no está saliendo nada Si me queréis dejar En los comentarios Lo que os ha salido A vosotros A mí no me ha salido Ni pipas La verdad No me ha salido nada Ni una puta mierda Y bueno Está todavía la copa brasileña Y se viene la batalla De federaciones Bueno Aprovecho para decir Si estáis buscando federación Y tenéis Un equipo Más de 850k Pues si queréis Entrar a los julios Pues mira Podéis echar solicitud Y os aceptamos Encantados Que un equipo Estábamos buscando Que nos faltan 4 personas Y bueno Pues nos puede venir Muy bien Pero bueno Lo malo es que Como viene la batalla de federaciones En el momento Estamos pidiendo 850k Si no Después de la batalla de federaciones Volveré a comentarlo Se puede meter Cualquiera En verdad Simplemente Porque la batalla de federaciones Tener una persona low Lo que hace es Darle muchos puntos Al equipo contrario No es al final Es por eso No es por discriminación Ni nada por asistir Dicho esto chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que estén las novedades Que tiréis Que os hagan muy buenas tiradas Yo no voy a tirar en este banner Solo tengo 127 bolas Y sinceramente Lo único que me interesaría Es a hoy De este banner O de los samurái 97 Si me tocara el misugi O me tocara el akai Pero eso sí que está Muy 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 fuera de mi alcance Y la probabilidad es muy pequeña Como para dilapiar todas las bolas Así que nada En principio No es mi guerra Pero sí que entiendo que va a ser la de muchos más Así que hay poquito más que decir chicos Pasad muy buen día Y nos vemos pronto Bye bye